Pasado sin que nos vean Los trastornados Venga, vamos, sigue Hemos grabado la partida, muy importante Venga, juego yo primero A ver, ¿y ahora aquí qué? Hermoso Pues no Voy a mirar un momento el ordenador Por si acaso No veo que sean cosas relevantes Así que no perdemos tiempo Ya me lo leeré yo tranquilamente Y seguimos Vamos Sigue sin mí Oye, si me dejas pasar Me habéis dicho que sí puedo hacer los vídeos un poco más largos Pero es que Cuando empecé con el canal subí A ver Tío No empujes tanto Vale Empuja un montón este ¿Cuál tengo que hacer yo? Ahora os comento lo de la duración de los vídeos Subí un vídeo Y por culpa de El tema de copyright Me pusieron un strike Y como penalización en el canal No puedo subir vídeos de más de 15 minutos Y ya me gustaría a mí Y me supondría menos trabajo Pues subí los vídeos un poquito más largos Pero Solo me dejan subir de De 15 minutos Así que de momento es lo que hay A ver Dale Dale ¡Ay, guau! Salva a Axel Vale, ¿y cómo? ¿Y cómo le salvo? Toma Toma galleta ¡Ay! ¡Ay, guau! Vámonos Los demás están en camino Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! Quita ¡Ah! Déjame Venga Corre Corre Eso normal ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo ¿Axel? ¡Qué mal rollo! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Joder! Vámonos tú ¡Ah, mierda! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mierda! Vámonos de aquí ¡No puedo quedarme aquí! A ver, mapa, mapa ¡Uh! ¡Qué mal rollo! A ver, linterna Es que tampoco me voy a estar a buscar cosas ¡Coño! Tiene un bicharraco A comerme ¡Joder! ¡Ahí más! ¡Abre! A ver ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡A ver! ¿Qué tengo que hacer? Madre mía Madre mía ¿Cómo cojones? Venga, hijo Ábrete ¡Ay! 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 ¡Meno mal! Momento de tensión ¡Joder! Lo que os comentaba que Ya un momento más tranquilillo A ver si Dentro de poco ya me quitarán la penalización Y podré subir los vídeos más largos Aunque bueno, también más de 15 minutos Se puede hacer pesado, ¿no? Verte un vídeo de media hora Siempre podéis pinchar en el En el siguiente vídeo Que suelo dejar puesto un Un enlace para que paséis de un vídeo a otro Así que Ahí encuentra Un ascensor A SIGSON ¡Comunications! Muy bien Se pone tenso, tenso el juego A ver, salimos La bol- ¡Oilva! Cada vez me recuerda más a The Space Salvo por el tema de las armas Que ahí sí que Este es igual que Outlast Se esconde a toda leche la tía O sea, bueno El tema de las armas Que si es verdad que En The Space Tenías muchísimas armas Y desde el principio Sistema de reprogramado Reprograma los sistemas Para activarlos o desactivarlos En la zona de la que estés Los sistemas comparten Un suministro energético limitado Desactivar ciertos sistemas Te permitirá A ver Desviar el suministro energético A otros Consulta el mapa En la pantalla a la derecha Con RS Para ver la ubicación De sistemas locales Accede a nuevas zonas Crea distracciones Y experimenta con sistemas De Sebastopol Para conseguir tu objetivo O sea, crea distracciones O sea, eso me quiere decir Que de armas Nanay Oye, no dice que presione A ver La verdad que no entiendo Muy bien ahora Cómo va esto Esto me imagino Que ya Que ya lo iré pillando Selecciona sistema Cambiar energía Esto me imagino Que ya lo iré pillando Porque ahora mismo La verdad que no Que no lo entiendo Muy bien Imagino que será Activar la energía En ciertas zonas Y con eso Pues abrirán Algunas puertas O se activarán cosas Vamos a grabar rápidamente Sí Dame un arma Eh, vale El mapa Uf, qué de sitios Para ir Vamos de frente Ay, vale Esto es solo para esconderse No se puede entrar Con normas Yo me estoy aventurando Mucho Pero vamos A ver Me deja un cuarto Luego decís Que me dejo Cosas sin mirar Voy a intentar Mirarlo todo Hola Ahí va, ahí va Que viene gente Me cago en todo Vámonos 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 Corre Pero corre Pero por qué no corre Joder Todo es contra mí Los bichos Las personas Ah, vale Salimos a donde estábamos O sea Que lo que hay que hacer Es intentar ir Intentar ir un poco Escondido O zapado A ver Suben al ascensor Escondiéndonos De momento No veo a nadie Cerrado Ay, espero que no me descubran Yo sigo sin ver a nadie Me gustaría subir arriba A ver qué hay Pero no quiero regresarme A que me cojan ¿Qué hacemos? Venga, vamos para arriba Bueno, tengo que irse ahí A la puerta Pero si no lo de arriba Me lo dejo sin explorar O a lo mejor la puerta Está aquí arriba Ah, no Uy, uy, uy Oigo ruido Esto es lo de antes Que no entiendo A ver Potencia disponible Cero Pues a lo mejor quito esto Y activo esto Ah, es para Vale, vale, vale Sale la sala Y las cosas se pueden activar ¿No? Voy a activar esto Que parece que está en la puerta Donde necesito Uy, no sé No sé si sigue habiendo gente O qué pasa Esto no está cerrado Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar Una célula de datos Vale Vale, yo creo que la gente se ha ido Así que puedo explorar esto Un poco tranquilamente No, no, no Que le eches Hostia ¿Dónde está? Uy, uy Corre, corre Corre, corre Vámonos Vámonos Me matan Joder Joder Joder, joder, joder Uf O sea, se habían ido ya Pues ya me han matado Un par de veces Lamentamos Profundamente La interrupción De nuestros servicios A ver ¿Dónde estábamos yendo? Si no era por aquí ¿Por dónde era? Era por aquí Lo que no sé Si tendré otra vez que re... Si, tengo que repetirlo todo Coger el... El transmiso Uy, que viene La madre que la parió Corre ¿Porcés por lo que les tocó? Que viene con un comentario